...con Laura Esquivel. Vamos a hacer todo lo posible porque este móvil termine. ¡Qué tienda está! Bienvenida Laurita Esquivel. Muchas gracias. Un aplauso para Laurita Esquivel. ¿Cómo te dan? Unos móviles fallidos, amiga. ¿Cómo estás Lau? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Muy contenta. ¿Cómo te has preparado para este cuarteto en el trío de A3? Muy sufrido, estuvimos ahí con varios problemas con Shea y trabajando. Se parieron, se parieron mucho. No, mentira. Fue muy difícil que baila el ritmo anterior, no sé cómo vamos a venir con este. No, no, yo estaba preguntando por qué no tiene retorno, no sé si lo quisieron sacar de la nota. Sí, no queremos incluirlo. Está comiendo rana. Está raro, está raro, ese hombre está raro. A ver, bebé, ¿qué estás comiendo, Shea? No, no, está todo complicado, está todo complicado. Estoy pipiando, me acaban de limpiar de la previa del show. Chicos, nos estás poniendo un tuit, está enojado con la producción. Claro, otro que se te enoja hoy. No, hoy, no te estoy diciendo que hoy es un día difícil. Vamos a sumarlo, sí que quieres, Shea. Shea, ¿querés sumarte? No quiero que bailemos, entonces estoy tratando de armar algún quilombo. Claro. Muy bien pensado. Bienvenido, Shea Mamón, a la previa del show. No, pero por favor, anoté con Laura Esquivel. Sí, la verdad que sí, gracias, Shea. De nada, ¿viste? Gracias, Shea. Que me boludé, Tinelli, pero vos no. Gracias, 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 Shea. Shea, Shea. Shea y Laurita, ustedes estuvieron juntos, obviamente, ya en tu cara me suena, recién lo recordábamos. Bueno, después de ese éxito, que ha sido una bomba, ¿cómo vienen para esto, para este nuevo encuentro juntos? Mira, no te puedo explicar la felicidad, es como que justo en el momento justo, como todo pasó. El cuarteto, que es un ritmo que está buenísimo, que te levanta el ánimo, reencontrarnos con Shea y con, bueno, bailar con Laurita Oliva, que es una genia. Nos hemos bronceado para hacerlo como más caribeño, el ritmo y todo. Lindo los preparativos. La coreografía hermosa, con Vero Pecolo, que es hermosa también. Es una genia, es muy buena. A ver, ahora sí, si quiere hablar, Shea y Mamón, acá las autoridades nos piden. Si quiere hablarse en Mamón. Si quieren hablar, porque era una broma, Shea, no te enojes. No, está muy enojada la gente en Twitter, en las redes sociales, ¿viste que dicen las redes sociales? Si las redes sociales, se me están diciendo acá en las redes sociales. ¿Cuál es la otra? ¿Ice el Q? Claro. Ah, ah, ¿te acordás? Ah, ah. Ahora, para, escuchate esta. Incoming File Transfer, ¿te acuerdas? Sí, ah, ah, qué viejos somos. Tres, cinco, cero, cuatro, ocho, siete, seis, nueve. Regalá, todos los códigos. Los números, las... Shea, Shea, qué buena idea tuvieron de incorporar a Laura Esquivel. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió el nombre de Laura? Surgió naturalmente posta, porque además con Laura hicimos dos años de Tu Cara Me Suena. Sí. Y en el segundo estuvimos juntos como pareja, ella era la ganadora, yo era el gran perdedor. Que también había perdido muchísimo ese programa. Sí. Y nos juntaron como la mejor con el peor. Fue re lindo y le arruiné la carrera ese año. Perdieron, ¿no? Cuando hiciste de bestia fue muy lindo también, en La Bella y la Bestia, ¿te acordás? Sí, hermoso, el fantasma de la ópera. Y te lo digo ahora para no decirlo en la pista de Marce que no nos van a dejar. Patito feo, putito feo, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿y cómo vienen estos ensayos? ¿Cómo fue el reencuentro, Jay? Hermoso, hermoso. Yo a Laura, además, hacía un tiempo que no nos veíamos y fue como... Viste cuando te ves con alguien y parece que no pasó el tiempo o que te veías todo el tiempo. Yo la quiero mucho, la admiro mucho, tiene una esencia de niña buena. Ella no es una niña, es una mujer, pero todos la vemos como una niña. No sé, va a tener 49 años y va a ser una nena de... Y sigue igual. Está bueno eso, por un lado, porque no me van a pasar los años. Voy a seguir como así, toda niñada. Me gusta cuando me reta, me reta cuando... ¿Por qué te reta? ¿Por qué? Y cuando hablo barbaridades, contale. Estaba hablando cualquier cosa, diciendo cualquier barbaridad ya en maquillaje y eso en los ensayos no lo hacía. Era un chico muy responsable en los ensayos. Mirá, muy respetuoso. O sea, acá se revoluciona con toda la gente. Está muy guarano, está muy bravo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? No, decía barbaridades, hablaba de... Me pone nervioso a Nancy Fasos. Nancy Fasos y Janina, ¿cómo le decís Janina? No, a Janina la... Chochu Busnelli, no, pero me van a matar, porque si les cambio el nombre no me da más... Chochu Busnelli es lindo. Es lindo, pero para ella no debe parecer lindo. No le gusta por ahí. No le gusta nada. No es un chiste con el toro. Y me dice, ay, como la actriz. Mirta Busnelli no es la actriz, ¿viste? Claro. Bueno, pero hay que explicarle todo. Bueno, Aro, Aro, Aro está complicada. Aro, Aro, Aro. No, no, a mí me encantó, bárbaro. Sí, hermosa. Laurita, ¿cómo...? Qué carita esa. Recién veíamos unas imágenes de Patito Feo cuando vinieron acá en la pista y te pregunto, ¿Hubieses aceptado bailar con Gastón Sofriti y ponerle si te invitaba a él en vez de Jay? Y capaz que preferías, ¿no? Fue ratón, Ana. Polémica la cara. Que mamá que te tiró, ¿eh? No hubieses aceptado si Gastón te hubiera llamado. Sí, si no me hubiera llamado vos, se hubiera ir a bailar con Gastón. Si te llamaban los dos, ¿a quién elegías? ¿A mamá o papá? No. No, a Gastón me dijo porque si llegaba que venía. No, no, porque quedaron re bien, ¿o no? Sí. Sí, ojalá que venga igual con su peinado de Patito Feo. Mira cómo baila conmigo y no con vos. Callate, ¿qué te pasa, mala onda? Tenía un peinado flogger, Gastón Sofriti. Sí, le pedimos que venga con ese mismo peinado como para hacer un poco el... No sé, por ahí tengo un día raro. No, no me preguntas. No, por ahí tengo un día raro y me estoy interpretando como... ¿Quedó todo bien con Gastón Sofriti? Sí, quedó todo bien. No le des un espacio mínimo a nada. Uy, acá Lizardo dice que no y él maneja el mundo team, aunque es un hombre grande y viejo. ¿Vieron? Maneja el mundo. A ver, Nara, desplazamos a Lizardo así no tenés otra bofetada. Te juro, te pondría los audios, pero ayer le hablé con Gastón y me dijo ojalá, me encantaría, me parece divertido. Si me encantaría tendría que estar, no, bien. Y cortó y le habrá dicho a la novia, ¿sabés qué? No voy ni a todo. Viene Lizardo, acá Lizardo tiene la información. No, 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 está bien, yo le creo. Si dice que está... No, no, dale, Lizardo, dale, qué sé yo. No, me sorprendió la respuesta. ¿A mí también? Fue como, bueno, te sorprendió a vos, me sorprendió a mí, entonces... No, no, contá por qué, porque la gente no entiende. Yo lo que pienso es que compartieron tantos años de patitos feos, fueron compañeros, fueron protagonistas. No me van a encontrar a ningún, que lo más, pero bueno. Laura Esquivel no tiene, viste, como que no hay lío. No hay que encontrar nada. No, no me meto donde no me jugué. No, pero para, en este caso vendría o no, Lizardo, ¿qué te dijo vos? No, a mí no me dijo nada, pero yo le dije. Me dijo un porcentaje, hay un no sé cuánto por ciento de probabilidad. Qué raro, que te hagan porcentaje. No, vos, escuchá, el único que se fumó acá ha venido toda una semana para no bailar, soy yo. La verdad que está todo bien, pero no está tampoco tan divertido venir, si no tenés que bailar. Pobre gato. ¿Y hoy entrarán, chicos? ¿Qué piensan ustedes? Ojalá venga, tendría que venir Griselda Siciliani, tendría que venir Juan D'Artesz, Sí. Vendría que venir Diego Ramos, ¿no? ¿No estaba también? Brenda Znicar también. Brenda Znicar. ¿Con Brenda Znicar cómo están las cosas? Sí, con Brenda Znicar se casó en Colombia, ¿no? No nos vimos, pero, no sé, a bien, obviamente todo bien. Sí, todo está. La verdad está parada. Te digo, acá hoy tenemos momentos raros. Perdón, la web, pero tenemos momentos raros hoy en el programa. Sí, claro, claro. Y acá hay como un clima que no sé vos cómo lo podrías describir. Sí, vamos a ver que le tiran nombres. Laura que tira nombres y no sabe cómo está con una chica que trabajó mil años. No sé, no sé, no sé. Paren, paren, paren. Vino Mumi. Acá soy, sí, acá soy Mumi. Vos también me decís mal el nombre, Sí. Lo pido por favor, es Mumi. No, la Mumi pregunta. Quiero que hagas la Mumi pregunta. Le voy a hacer una Mumi pregunta a Laura. A ver, dale. Laurita, sos tan angelical, pero digamos que con estas respuestas nos estás dejando como la duda. Algo pasa. ¿Qué duda? Claro. Con Brenda Znikar. Ponle la pregunta, ponle. Es una Mumi pregunta correcta la que te estoy haciendo. Pregúntale bien, a ver. Te vuelvo a preguntar. Sí. Tanto con Gastón Sofriti como con Brenda Znikar, tu respuesta fue como medio fría. Distante. ¿Qué fría? Sí, no dijiste sí, me encantaría que esté en la pista. La está rompiendo Gastón bailando. Es un libro. ¿Y qué querés? No me voy a chupar las medias de todos. O sea, voy a decir, me llevo muy bien con tal, con tal está perfecto, pero ¿qué voy a decir? Ay, mi. Medio goma, Sofriti, ¿no? No. Yo te pregunto. Gracias, y ese que tiene. ¿Es tu amigo? A ver, ahora no, pero en su momento, Patito, sí. Y si nos hablamos, de hecho, nos cruzamos el año pasado en un evento de ropa, qué sé yo, cantamos juntos, guitarréamos. ¿Tuvieron algún romance en su momento? No, nada. Nada. La novela, la novela Patito Matías, pero no, él estaba de novio con otra de las chicas. ¿Vos, Lizardo, con qué querés cerrar? A ver, con qué voz para Lizardo Sierra. A ver, quiero preguntar, y con Eva de Dominici, ¿cómo están las cosas? Bien, súper bien, súper bien. Con ella me escribo un poco más, porque más o menos las edades, y éramos como más compinches en esa época. ¿Y por qué Lizardo se ríe? No quiero decir nada, pero viste cómo. A la cámara contestó bien. Porque vino que dijo, bien, súper bien. No sé si se lo fue. Bueno, pero porque tengo una relación más cercana, con los otros está todo. Quedó claro, Lau, Lau, la van a romper hoy, eh. Espero que entre nada más, Jay, ojalá que entre y que puedan bailar, porque les va a ir muy bien. Gracias a los dos por estar con nosotros. A romperla, Jay, a romperla ahorita. A romperla, a romperla. A romperla, a romperla. Qué día raro, Nara, pobrecita. No estamos, Pau, hoy que estamos con los jóvenes. Qué cargada está, Nara. Si Yarina se nos fue enojada. Si Yarina se nos fue en serio, Nara, arreglame eso. Por favor, eh.